Los sofás de Ikea más bonitos, y cómodos, para tu salón cómodos sofás kibik que se adaptan a cualquier espacio da igual el tamaño de la estancia, seguro que encuentras un sofá kibik perfecto para tu hogar. Hay muchas combinaciones disponibles, desde sofás compactos y ches longues, hasta sofás de esquina más grandes. Encuentra a continuación tu nuevo sofá. El sofá Aplerid se convertirá en tu oasis doméstico. Un mueble con carácter que refleja tu personalidad y estilo. Ideal para sentarte, tumbarte y relajarte, y con mucho espacio para toda la familia, año tras año. El sofá STOCKSUND de dos plazas es elegante y de líneas clásicas. Con patas de madera torneadas, su comodidad terminará de conquistarte gracias a los cojines de muelles embolsados. Además, tiene el respaldo alto, perfecto para mantener el cuello a raya. Este sofá Landskrona está tapizado y le dará a tu salón el toque de elegancia que necesita. En el resto del mueble cuenta con un tejido revestido muy duradero. Además, gracias al estilo sencillo, cálido y acogedor, al buen soporte de los cojines de asiento, al suave acabado de la funda y a su perfecta adherencia, este sofá ofrece confort, función y estilo. Sofá modelo STOCOLM con funda S-E-G-L-O-R-A de cuero natural. El cuero de anilina es una piel que no ha sido pigmentada y únicamente lleva una fina capa protectora. Esto permite que la piel, respire, y que mantenga el aspecto natural con las marcas que hacen cada pieza única. Los cojines del asiento y el respaldo te ofrecen la máxima comodidad y recuperan su forma rápidamente porque están rellenos de espuma de alta elasticidad y fibras de poliéster. Un salón con espacios abiertos pide a gritos un sofá como este modelo de la familia V y MLE, porque gracias a sus sillones con espuma de alta resiliencia, las reuniones entre amigos serán mucho más cómodas, tanto, que no querrán levantarse nunca. Además, la Chai Selongi incluye un espacio de almacenaje interior que te resultará muy útil para guardar la mantita de, e por si acaso. Y como la funda es desenfundado li lavable a máquina. Líneas puras y modernas y en gris suave. El sofá SLAT o RP tiene relleno de espuma de alta resiliencia con guata de fibra de poliéster, lo que lo hace ultra cómodo. Este tres plazas con Chai Selongi es perfecto para sentarse como para recostarse o tumbarse. Al estar sueltos, los cojines del respaldo permiten adaptar la profundidad del asiento y la posición del soporte para la espalda. En el sofá es donde más horas pasamos, donde descansamos, charlamos, dejamos pasar el tiempo y, muchas veces, hasta comemos y trabajamos. El sofá es ese mueble que no puede faltar en un salón decorado con funcionalidad y estilo y lo primero en lo que pensamos cuando nos mudamos o volvemos a amueblar nuestra vivienda.